Al afirmar que en San Luis Potosí hay un déficit de construcción de 50 mil viviendas, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Francisco Torres Osejo, dijo también que la tendencia es construir hacia la zona oriente de la mancha urbana. Consideró que debe construirse más vivienda social y económica para la clase trabajadora, al decir que forma parte importante del sector productivo y desarrollo en el Estado. En Canadá estamos enfocados en la vivienda cerca de la zona industrial, vivienda para los trabajadores, vivienda principalmente firmada por Infonavit, por institutos de vivienda como Infonavit, Foviste, que es la gran parte de la población a la que puede acceder un crédito. En el mismo contexto, Torres Osejo señaló que para incentivar el desarrollo inmobiliario en la entidad se debe trabajar de la mano con las autoridades en el subsidio de créditos a los trabajadores. El presidente local de Canadevi recordó que hace años en Saolís Potosí había más construcción de vivienda social y ahora, dijo, esta tendencia ha bajado considerablemente. Hace 10 años, 12 años, se hacían entre 8 mil y 10 mil viviendas nuevas al año, nuevas casas, porque hoy se otorgan muchos créditos conyugales al hombre y la mujer, o bien para remodelar vivienda. Entonces, eso no brinda un nuevo hogar en San Luis Potosí. Este año se van a estar haciendo sobre 3 mil 500 viviendas, cuando hace 10 años más o menos se hacían sobre 10 mil, a lo mejor Querétaro está haciendo sobre 15 mil. Entonces, yo creo que un número que se tiene que tener como meta es arriba de las 8 mil viviendas al año. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.